Recibimos al querido Luis Soto. Buenos días, Luis. Bueno, Martín, buen día. Te voy a contar que sos involuntario protagonista de una película inspirada en el Arca de Noé. Sí, ahora vas a ver. Bueno, día a día crece el prestigio de esta Argentina de mi ley, ¿no? Hasta el 10 de diciembre pasado se nos reconocían por haber inventado el colectivo, el dulce de leche y el ánimo de Ame. Ahora se nos valora por haber reinventado la versión siglo XXI del comunismo. Somos los grandes propulsores de esa idea. No dominamos el mundo, Martín, porque se sabe, el criollo es mago, no le gusta laburar, en eso coinciden Pablo Roca y Macri. Bueno, lo cierto es que el presidente cultiva un sueño irreal, que le atorguen el Nobel, el premio Nobel. ¿Por qué no? Si recordamos que a Henry Kissinger le avisaron que se lo daban 29 días después del golpe de Estado a Salvador Allende, en el que Kissinger tuvo un rol crucial, según cuenta el diario El País. Cinco argentinos ganaron, lo sabemos, el Nobel. Sabés ganamos y Pérez Esquivel en el de la paz, y Usai, Leloar y Milstein en medicina. A pesar de ese sueño del Nobel, y de que los que nombramos tres argentinos compatriotas lo merecieron en ciencias, mira y siente, manifiesta y ejecuta un profundo desprecio por el Comisette. Le quita fondos, los bombes, qué excelente que atiende el campo científico. En otro plano, que también luce la creatividad de los argentinos, que es el cine, ocurre lo mismo. De alguna manera el Nobel tiene una cierta equivalencia con el Oscar. Uno y otro dan sus recompensas con relativa transparencia. Bueno, nuestro cine, lo sabemos, ha conquistado unos Oscars con la obra oficial y el secreto de tus ojos, y otras seis películas fueron nominadas, ¿no? Y lo mismo acontece con los actores. Darín y Martínez fueron nominados. O sea que son 115 años de fecunda obra del cine. Sin embargo, el gobierno de Milley dispone del cierre del Inca. El íncrito Adorni subió ya en parva en intensidad a la de Milley, ¿no? Denunció que en 1923, 120 películas se estrenaron con una asistencia de menos promedio, ¿no? De menos de mil espectadores. 12 películas no llegaron a los 100 y una tuvo 4. Bueno, hay que acabar con el delirio de producir películas que no ve nadie, dijo Adorni. Como prueba de ese cambio y de que soplan otros aires, ese 10 de diciembre del 23 se inició, sin anunciarse, la filmación de una película neorrealista, que amenaza, la filmación amenaza por un caso de 4 años. El gobierno condena a más de 40 millones de argentinos, vos, no, y todo, a laburar como estas en esa película por un sueldo miserable. La película es la historia de lo que ocurre en esta Argentina. Somos movilizados a primera hora de la mañana y hay que remar hasta que se les ocurra a los directores. Se sirve un plato de comida y a otra cosa. Es una película en la que no queremos actuar, y mucho menos queremos, vamos a querer verla, ¿no? Se titula el Arca de Milay. Todos sabemos que el Arca es una nave construida a pedido del Dios de Israel, dato importante, el Dios de Israel, para la salvación de los que creían en el gran diluvio. Era tan creíble lo del diluvio que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá y en el Corán. Bueno, según el Génesis, todo arranca al apreciar Yahvé, el Dios de los judíos, que la violencia y la maldad se expandían sobre la tierra. Cualquier coincidencia con nuestra realidad es casual. Entonces decidió destruir a esa generación, pero eligió a un hombre justo y recto, dice, para que se salvara con su familia y llevara nueve animalitos, con cuidado que hubiera machos y hembras. Y llegó el diluvio, o sea, que abrieron las cataratas del cielo y a los 150 días retrocedieron las aguas. Bueno, luego Noé, Milay, ya negocian para que sean solo cinco los animalitos, no nueve. Y que se trate de Mastires. En el Arca van a viajar los Milay, un Caputo, tal vez Sturzelegger, tal vez Lemoine, tal vez Yuyito, y un marino que comande la navegación. Astiz, en el camino irán subiendo Bolsonaro, los Fujimori, Bukele, en el Arbre se agregarán los Le Pen y el Género va a subir a Meloni. Juntos, en comunidad, van a repoblar el planeta, como Noé. Corresponde insistir como final. Es una película en que la mitad de los argentinos decidimos no participar, no queremos. Y los que sí votaron a Noé, gran parte, están arrepentidos. Lo que es más grave, Martín, todos, todos sabemos, saben que no habrá lugar en el Arca. Una obra maestra del terror, hermano. Pero es que es un poco así. Él es una especie de mesiga. Él se siente eso y no puede atacar contra todo, contra la ciencia, contra el arte, contra lo que venga, pero además en el Arca va a haber lugar para Conan y los hijitos de cuatro patas. Vos también, Martín, sos protagonista. Sí, un abrazo. Fuerte abrazo, Luisito. Muy bueno. Muy bueno.